¡Hey! ¿Qué tal? Aquí te voy a enseñar a cómo ganar dinero con ESET no 32. Con esta fórmula aprenderás a ganar entre 4 a 20 dólares diarios, que si lo sacamos en 20 días, serían nada menos que 400 dólares. ¿Te interesa? Pues vamos. Este es el método MONETY ESET. No es trabajo desde casa, tampoco es ganar sin hacer nada. Lo que sí necesitas es tener un perfil de Facebook y tener el programa ESET no 32, que si no lo tienes, aquí te dejo un video para que sepas cómo descargarlo. Y te dejo un enlace en la descripción para que descargues directamente. Entonces, ¿cuál es el negocio y cómo se hace, Eduardo? ¿Cómo se hace? El negocio es activar antivirus a otras personas. ¡Hm! ¿Y cómo se hace esto? Número 1. En Marketplace y grupos de venta de Facebook, vas a publicar anuncios con esta imagen. Adicional, vas a poner una frase como esta. Promoción insuperable. Active su antivirus hoy. Llamar al teléfono. Tan, 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 tan. Y así vas a recibir un montón de solicitudes, de mensajes que te van a pedir que actives el antivirus a las personas. Esto funciona, yo lo he probado. Hay gente allá afuera que quiere activar su antivirus y no sabe cómo. Número 2. Instalar y activar ESET no 32 en la computadora del cliente. Vas y haces el trabajo, que es muy sencillo. Te puedes ir con el video que te voy a dejar aquí arriba. Número 3. Cobrar el dinero. Pues bien, una vez que haces el trabajo, te queda cobrar. ¿Cuánto se cobra por este servicio? Entre 4 a 6 dólares. En mi caso, yo empecé con 4, pero como vi que la demanda era tanta, decidí subirle un poquito más y la gente pagaba. Porque en sí, es un servicio real que satisface una necesidad real. Y pum, oferta y demanda muchacho, oferta y demanda. Y luego vuelves a hacer este mismo ciclo y otra vez se reinicia el flujo de dinero. Ofrece servicio, haces el trabajo y cobras. Aquí te muestro algunos resultados que son prueba de que esto funciona. Yo empecé el 2017 y la gente me pedía que active su antivirus. Y bien, ellos felices, yo feliz. Ganar, ganar. Ganamos ambos. Dos recomendaciones antes de que hagas esto. Número 1. Sé honesto con el cliente. Tienes que decirle hasta cuándo valdrá la licencia. Y mantener una comunicación si es que caduca antes. Número 2. Ten todo listo. ESET, licencias, USB, Internet. Todo tiene que estar listo para que vayas directo a instalar. Así que querías ganar más dinero, eh. Suscríbete al canal para que recibas más ideas y contenido como este. Dale click en el botón de suscribirse aquí abajo. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!